bien pues es hora de hablar de las teclas modificadoras tanto en mac como en pc yo en estos vídeos me estoy enfocando mucho a la mac obviamente porque estoy grabando esto con una mac pero eso no la hace mejor ni la hace peor simplemente son cosas diferentes y de hecho hay muchas similitudes les quiero mostrar aquí una imagen déjenme ver si puedo abrir esto y con la flechita me puedo ir a no me puedo ir para acá a ver déjenme hacer una cosita más voy a hacer una carpetita rápido y voy a meter en esta carpeta la imagen de la pc y la imagen de la mac y vamos a ver aquí esto le vamos a llamar equivalencias perdón por este trabucle pero así aprovechamos para ordenar un poquito equivalencias pc mac ok aquí tengo una carpeta le voy a dar doble clic y voy a pasarme aquí a la vista normal y vamos a ver esto es una mac esto es una pc entonces me voy a detener un poquito aquí en la imagen de la pc a la izquierda de la barra espaciadora tienes la tecla alt es la tecla que es exactamente lo mismo que la tecla option en mac si te fijas la tecla alta aquí está en otro lugar pero opción y alta es exactamente lo mismo luego hasta la izquierda aquí tenemos la tecla control pues resulta que control en la pc o en windows es lo mismo que la tecla command en la mac que está junto a la barra espaciadora entonces command en la mac es equivalente a control en windows la tecla alt es exactamente la misma en la mac que en la pc nada más que en la mac acostumbramos llamarle option le podemos llamar al pero también se puede llamar option y luego aquí en la mac tenemos la tecla control que es lo mismo que la tecla de windows en el sistema operativo windows entonces esa tecla de las ventanitas es lo mismo que decir control shift que está del lado izquierdo mayúsculas es lo mismo en ambas plataformas entonces pues bueno ahí hay algunas equivalencias entonces recapitulando command déjenme abrir aquí el tecladito voy a mostrarles aquí el teclado de mi computador a ver si se puede ver porque no lo estoy viendo show keyboard viewer ahí está el tecladito esta tecla de aquí la voy a apretar ahorita esta tecla es command si estás trabajando en una máquina con windows esto se equipara a la tecla control por ejemplo en pc o en windows haces control c para copiar y control v para pegar aquí en la mac haríamos command c y command v o command v luego tenemos la tecla option esta de aquí es bueno también familiarizarse con estos símbolos option parece como un carrito del súper y moviéndose a la derecha no sé es la forma en la que yo me lo imagino y pero esta de aquí es option nos permite hacer muchas cosas esta es una tecla súper poderosa option alt es lo mismo luego tenemos la tecla control que es la de la izquierda si tienes teclado extendido tienes hacia los dos lados las teclas entonces control que en windows sería la tecla de windows la tecla de las ventanitas option que es lo mismo que alt command que en windows sería control y por otro lado shift que es esta tecla de mayúsculas tenemos otras teclas como tabulador que es esta de aquí escape que está arriba a la izquierda enter por ejemplo esta tecla de aquí se llama return y esta de aquí del teclado numérico es enter esto es por lo menos en la mac en windows probablemente se llama igual enter o return y bueno técnicamente no son lo mismo porque son teclados diferentes pero bueno en fin estas son algunas de las equivalencias de las que quería hablar y pues yo sé que tal vez no son tan relevantes pero si vale la pena conocer nuestro teclado porque es una referencia es también una herramienta de trabajo con la que vamos a estar haciendo muchísimas cosas a lo largo del tiempo con con la computadora sale entonces bueno pues espero que este vídeo haya sido de utilidad sólo hablando un poquito de las teclas modificadoras en mac y en pc y van a partir de aquí vamos a aprender muchas otras cosas sale nos vemos muy pronto